Un orco ¿Ya? Sé que este hombre tiene un rostro malvado Igual hable un orco Pero no es así Ese hobarde ¿En serio huyó? ¿Y no sería mejor que usaras una máscara? No quiero, me gusta ser feo Pensándolo bien, tu cara ya no es tan fea Una vez que te acostumbras Que ya no la odio del todo El tamaño de esta fruta es enorme Vi que tenías problemas y quise ayudar Eres un ser asqueroso No cabe duda de que eres un orco malvado Tanta fealdad debe ser erradicada Y lo antes posible Pasarás toda tu vida intentando compensarme lo que hice No es que vayamos a pasar juntos toda nuestra vida ¿Esto lo resuelve? ¿Ah? En el mundo Oye, espera ¿Qué estás haciendo? Lo siento mucho ¡No lo hagas! ¿Qué es lo que haces? ¿No hay ningún corte? ¡Sí! ¡Eres un sardo! ¡Un sucio orco pervertido! La puse de nuevo ¿Qué? No, espera ¿Qué? ¿No lo quieres? Acepto Me aseguré de ir a evaluarlo en cuanto llegamos al pueblo siguiente Si no tienes nada que hacer ¿Crees que voy a dejarte sola estando así tan débil? ¿Qué te pasa? ¿Tu ropaje sigue muy ajustado? ¿Vas a decirles que yo derribé la barrera? Solo invítame a cenar esta noche Y estaremos a mano Entonces huí ¿Qué coincidencia? Hay más asientos vacíos ¿Qué fue lo que pasó el otro día? ¡Cara de orco! Espera ¿Qué pasa? Lo siento ¿Qué sientes? Prueba esto Te puedo conseguir más Si prometes no decirle a nadie que Yo destruí la barrera ¿Qué? Estaría muy agradecido ¿Eh? ¿Me puedes regresar mi sudadera por favor? Nunca te la regresaré Cara de orco Tú me la diste así que ahora me pertenece Es mía ¿Cómo puedes ser tan codiciosa? ¿Y tú qué haces encima de mí? ¡Ah! Es que algunas tribus en el norte Se mantienen calientes con las vísceras de las bestias Parecía que tenías frío Y quise calentarte con mi cuerpo No encuentro fallas en su lógica Caliéntame pues Eres un desastre Pero bueno Me quedaré para apoyarte para siempre ¡Ya es de noche! ¿Qué tipo de cochinadas de orco estás haciendo ahora? Aunque si quieres puedo ayudarte a dormir ¿Ah? Gracias Ha sido un gran apoyo esta noche Muchas gracias Me costaba mantener el equilibrio Porque estoy ebrio Fuiste un gran apoyo Si en ti me hubiera caído Mira lo que me obligas a hacer por ladrona Maldición El hechizo me estorba Podrías anular el hechizo un instante ¿Cierto? ¡Qué gran idea! Saque el brazo ¿Cómo es que puedes ser tan confiado? Pero a mí me rechazó la noche anterior ¡Qué bueno que llegaste! ¡Ayúdame con ella! Saqueo ¿Lo mataste sin saber eso? ¡Cualquier otro hubiera muerto! ¡Idiota cara de orco! Eres un... ¿Y qué pretendías que hiciera? Si no lo mataba Te iba a matar él a ti ¿Qué cosa? ¿Irás ahí cosa? Es el pueblo donde vendiste el anillo ¿Encontrar artefactos mágicos? No había ningún calabozo ahí ¡Ya cállate! ¡Yo puedo hacer lo que quiera! ¡Orco feo y asqueroso! No es el Lugidol de Olurán ¿Hace cuánto tiempo sin...? Mira, no sé cuáles sean tus planes Pero después de esto ya estamos a mano ¿Ok? ¿Eh? Adiós ¡Espera un momento! ¿Dónde crees que vas? Oye El legendario dragón brillante revivirá si abres eso ¿Es en serio? Podrías herratarla de nuevo Eres el gran cara de orco sin miedo, ¿no? ¿Verdad llevo todo un mes sin bañarme? No hueles mal, no te preocupes Lo dices porque no me has olido ¡Te olí cuando estabas dormido! ¿Qué? ¿Por qué? Y luego yo Te olí mientras trataba de ahorcarte Tiene sentido Ibas a matarme Es aquí Muy bien ¿Y dónde está mi cuarto? Compartimos habitación que es aquí ¿Por qué? Ah, porque Solo tenían una habitación disponible No es cierto Ah, te lo juro Al final la elfa me ayudó Ten Es uno de los pocos anillos de Cosmonita Perdón No sabía que ella estaba en deuda ¿Es suficiente? Es que ella... Por favor Quiero que lo aceptes Eh... Yo tampoco quiero estar contigo Pero no hay otra opción Ah Estaba pensando que Como no hay mucha gente Puedo darles otra habitación Solo hay otros dos huéspedes más Muy bien ¿Entramos? Ay, está bien Oye, cara de orco Estoy aquí Aquí estoy No me ves Tonto ¿A dónde vas? Necesitaba el dinero Para poder recuperarlo Pero, ¿por qué compraste otra vez ese anillo? Me costó mucho trabajo venderlo Ay, pero qué tontería Alguien como tú no debería usar piedras preciosas ¡Cállate, orco estúpido! Tu belleza opaca a cualquier joya ¡Un tatami! Y el piso es de bambú Debe traerte recuerdos ¿Te gusta? No Mi cuarto tenía piso de madera y una cama Me voy a dormir Adiós No puedo creerlo ¿Cómo pudo perforar la barrera? Nunca me has dicho tu nombre real ¿Cómo te digo? ¿Elga la elfa? Así se llama mi clan, idiota ¡Idiota! Pues si a esas vamos Tú no has dejado de llamarme, orco estúpido ¿Qué? Lo hago porque tú todavía no me dices tu verdadero nombre Me llamo Yosuke Shibasaki ¿Eh? ¿Shiba? ¿Quién lo diría? Parece que te gusta estar limpio A la gente normal le gusta bañarse diario Los aventureros experimentados Pueden pasar mucho tiempo sin tomar un baño ¿Incluso yo? ¡Ahora quince! ¿Estás cansada? ¿Qué haces? Puedo sentir mucha tensión en tus piernas Es porque caminamos por mucho tiempo Es algo normal Hay que masajearlas después del baño Dime el tuyo Yo ya te dije mi nombre Mi nombre es Susa Iljerer Selganel Sejira El Gran Selga Elba No juegues, no voy a poder acordarme de un nombre así Está bien, enterado ¡Cara de orco, tu turno! ¿Sabes que no debo gastar mi energía? Tienes que volar conmigo entre tus brazos Cubierta de lodo Orco sucio Orco lodoso ¡Ay! ¡Tú también estás cubierta de lodo! Tienes razón Sigue llamándome Elfa ¿Te gusta Sui? Pensé en ese nombre Porque tus ojos verdes superan la belleza de un par de gemas preciosas ¿Más que un par de gemas preciosas? Sí ¿En serio? ¿Esto es una broma? Podría jurar que tratas mejor a la gente que te quiso matar Muy bien, ya podemos empezar ¿Quieres...? ¿Qué? ¿Qué pasa Sui? ¡Ay! ¡No, no! ¡No digas mi nombre tan a la ligera! Esto bien No volverá a pasar Es mi forma de darte las gracias De no haber sido por ti y tu gran corazón Me habría quedado como dragón para siempre ¡Espera! ¡Suéltame! ¡No sigas! ¡Eso duele! Veo que te diviertes, cara de orco Ah, eres tú ¿Te quedarás aquí con ella? ¿O irás a bañarte de nuevo con esa heroína? Mi nombre en mi mundo original es Yosuke Shibasaki ¿Shibasaki? ¿Yosuke? ¿Por qué? ¿Por qué les dijiste tu nombre? ¿Eh? 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 ¡No puedo! ¿Hueles a quemado? ¿Hueles como a incinerador de basura? ¡Ah! ¡Ah! ¡No me salgas! ¡No me salgas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suéltame, idiota! ¿Qué estás haciendo? Podré crear una grieta temporal tan grande como para regresar a Japón ¡Ahora! ¿Qué estás haciendo? Voy a romperlo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!